La verificación tiene toda la importancia, hace parte de la esencia de lo que es el periodismo, hace parte de la esencia del ejercicio, de buscar, de esa búsqueda de la verdad como nos han enseñado. Verificar bien las fuentes, verificar quiénes son las fuentes, qué autoridad tiene, si está publicada en un medio, ver qué reputación tiene el medio de comunicación, verificar en medios de comunicación reconocidos, ver un poco las formas, revisar la ortografía, si las tipografías hacen parte de las que se usan en los medios de comunicación que nosotros consultamos a diario, si está en Twitter, por ejemplo, ver si tiene el chulito de verificado y qué usuario lo está haciendo para hacer una búsqueda más a fondo y seguramente encontrar fuentes confiables que nos ayuden a saber si lo que estamos consultando o si lo que estamos leyendo es verdad.